Música Perdona mi torpeza por llamar Dejaste una vida a la sala Me has dejado sin tu amor Necesito un último favor Sé tú, sé cruel El tiro de gracia es miedo Nada más Otra noche fría y no me verás Jamás buscando tu calor Necesito este último favor Sé tú, sé cruel Solo una vez más Sé cruel Mata y nace el bien con tu mal Mata un sueño inmortal Perdona mi torpeza por llamar Echemosle la culpa al Hombre del par Que cada vez que toma Piensa en ti Y que cada trago es cruel Pensando en tú Cruel Siempre cruel Siempre tú Siempre tú Siendo cruel Siempre tú Siendo cruel Gracias.